¿Qué es lo más marcado en cuanto a esos errores? Sí, creo que pasa mucho la desesperación, creo que nos desesperamos cuando un equipo se nos mete atrás, a pesar de que íbamos ganando, queríamos incrementar el resultado, lo fuimos a buscar de más y creo que nos pasó factura en un contragolpe, nos anotó. ¿Estos días anímicamente cómo ha estado Antigua Guatemala teniendo en consideración esos resultados? Pues hemos tratado de no caer en lo anímico, hemos tratado de tener buena armonía en el grupo y pues a pesar de los resultados creo que el ambiente está bueno y vamos a salir de esta mala racha.